Con nosotros está Gustavo Kinsley Bail, subsecretario de Desarrollo Económico de la Laguna de Durango. Con él vamos a platicar sobre esta reunión para concretar las mesas de información y discusión que se desarrollan en torno a la construcción de la planta de cianudo de sodio en el poblado El Siete. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marcela, Juan, un gusto. Gracias por seguir platicando este tema, porque creo que es muy necesario que lo sigamos platicando públicamente, no nada más en las reuniones en corto que están teniendo, con los pobladores y con otros protagonistas en esta discusión de si vale la pena o no vale la pena la construcción de esta planta. A ver, las mesas de información se están ya efectuando. ¿Cómo han venido trabajando y cuál es la expectativa que ustedes tienen en torno a ellas? Mira, Marcela, ahorita estamos poniéndonos de acuerdo, primero que nada, para las mesas de diálogo. Por primera vez nos juntamos lo que es la empresa, gobierno del estado y los representantes de la comunidad cercana al predio donde va a estar Kemors. Llegamos ya a los primeros pasos que eran importantes, cuáles son los temas principales de los que vamos a hablar. Nos pusimos de acuerdo tres ejes en especial. Los tres ejes es salud, medio ambiente y desarrollo social. De ahí se embonan muchos otros temas que se hablarán de también parte del proyecto, pero esos son los tres temas, ejes que yo creo que la gente está preocupada. En este proceso. Nuestra idea es hacer las mesas de diálogo abiertas totalmente. Yo creo que nos tendremos que juntar un par de veces más. Nuestra siguiente reunión es este viernes, donde ya llevamos nosotros a los especialistas de cada quien. La empresa lleva algunos especialistas. Nosotros llevamos especialistas de nuestras universidades y universidades del resto de México. Y las comunidades llevan especialistas de ellos que van a tocar el tema y sus preocupaciones. Obviamente todos abiertos. Mientras sea un diálogo respetuoso, nosotros estamos totalmente abiertos a que cualquiera persona puede participar. Estos dos organismos que están participando precisamente para hacerle frente a la posible construcción de la planta, están también participando en estas mesas. Me refiero específicamente a estos dos grupos. Están invitados mientras estén abiertos al diálogo. Algo que no estamos 100% seguros si es así, porque todos los acercamientos con ellos han sido negativos de alguna manera. Si están abiertos al diálogo y a llegar a un entendimiento real, como sabemos y entendemos en el tema del Estado de Derecho, que la planta cuenta con todos sus permisos. Si podemos llegar a un entendimiento, están totalmente invitados. Claro que sí. Gustavo, digo, había antecedentes de que había rechazo a la construcción de esta planta ya en otros lugares de nuestra república. ¿Lo previeron ustedes como gobierno? Lo vimos, lo estudiamos. Queremos ser muy claros porque el tema de la desinformación a veces es muy fuerte. Lo que tenemos que decir es que en Guanajuato no se corrió la empresa. Nunca metieron la papelería para los permisos, nunca lo hicieron. Lo estudiaron, lo estudiaron muy de cerca porque existían factores muy positivos para que se instalara ahí. Pero al mismo tiempo estaban estudiando la posibilidad de San Luis Potosí y Gómez Palacio Durango. Al estarse iba poquito adelantado con Guanajuato las negociaciones, porque es un proyecto muy importante de mucha inversión, de muy buen empleo, que para nosotros es de las partes que andamos buscando para nuestras nuevas industrias. Pero cuando proponemos Gómez Palacio y se les propone, todo se les acomodaba para Gómez Palacio. Muy cercano a las minas, cerca a Peñoles, que es un muy buen cliente de ellos. Y estamos hablando que a un radio de 250, 300 kilómetros está el 60% de la producción de plata y oro, de que este producto va directamente para el uso de esa extracción. Entonces, ahora que tuvimos el tema del gasoducto de Fermaca, que viene desde el sur de Estados Unidos, con eso se cerraba completamente el círculo para que el proyecto se pudiera dar aquí en la laguna. Ajá. Entonces, esto lo platicamos con quien está al frente, a la cabeza de la planta. Así es. Y nos decía exactamente lo mismo que tú nos estás compartiendo, Gustavo. Y entonces, en ese sentido, ¿es un movimiento más político que realmente decencia de conservación del medio ambiente y defensa de la salud de los Gómez Palatinos? Mientras la pregunta sea la salud y el medio ambiente, estamos totalmente dispuestos nosotros a explicarles el proyecto, porque lo conocemos desde el día uno, hace un año y medio, poquito más, que fue la primera reunión con ellos. No nada más fue una reunión a puerta cerrada. Viajamos a las plantas de ellos en Estados Unidos y aquí en México, en Altamira, donde tienen una planta muy grande, y vimos su relación social con los ejidos o pueblos cercanos. Y fue algo que nos convenció, nos convenció su profesionalidad. Si me preguntas del tema político, pues es algo que nosotros en desarrollo económico tratamos no meternos. Nosotros tenemos que salir adelante contra todos los obstáculos. Si es un tema político, lo tenemos que de alguna manera sobrepasar. Y si nos toca explicar de una manera política, pues lo haremos, ¿no? Es parte del proceso que tenemos que estar haciendo en este momento. Ajá. Ahora, creo que viene bien en esta conversación meter el tema de la construcción del gasoducto. que está en el Valle del Sarnoso, que está, nos dicen a unos metros también de iniciar un daño irreparable. Sí sería muy importante que nosotros conociéramos a ciencias ciertas, sobre todo porque es un área que evidentemente tendría que estar muy protegida. Es un área particularmente valiosa en función de nuestros ecosistemas, porque además hay especies endémicas y hay una vida completamente distinta. Entonces, saber si realmente la construcción del gasoducto aparejado con la construcción de la planta pudiera traer algún daño ambiental. No, ninguno. Esto lo hemos estudiado. Obviamente también tenemos nuestra parte ambientalista en el gobierno del estado. Es algo que el gobernador también se ha preocupado mucho. Si te fijas, el mapa del gasoducto hace una curva hacia el norte de 20 kilómetros para no pasar por la Sierra del Sarnoso. Hay un valle entre dos cerros que no es un área protegida, donde viene cruza el gasoducto, porque el gasoducto principal viene del lado de Lerdo, no viene del lado de Gómez Palacio. Entonces, de donde viene sale el ramal. El ramal hace una vuelta de aproximadamente 20 kilómetros para poder, por el norte de la Sierra del Sarnoso y el área protegida del UGA 02, poder bajar y bajar directamente al predio donde se instalará la empresa Kemurs y de ahí venirse paralelo a la carretera a las zonas industriales de Gómez Palacio. ¿Sigue habiendo participación de personajes que no necesariamente son del entorno Gómez Palatino, sino de otros lugares de la República? Bueno, pues tenemos a estos dos grupos, la coordinadora y Rema, que vienen de fuera. Si su preocupación es verdadera sobre el medio ambiente y la salud, bienvenidos. No lo vemos así, no los vemos de esa manera nosotros. Estamos abiertos al diálogo, reiteramos. Nosotros, cualquier grupo que venga de cualquier lugar de la República es bienvenido mientras vengan a un diálogo y a una explicación real del tema, ¿no? Nos preocupa que vengan de fuera, pero nosotros, nuestro trabajo es platicar con la comunidad, con la comunidad vecina, con la comunidad de la Laguna Completa, porque esto estamos hablando de un tema de la Laguna Completa. Como Coahuila, como Durango, hemos tenido pláticas con los gobiernos de Coahuila, con el gobierno de Torreón, gobierno de Lerdo, Gómez Palacio, obviamente, donde se les ha explicado el proyecto a ellos también, porque tienen que estar enterados de este proceso. Y obviamente ellos lo ven con buenos ojos, obviamente, toda inversión es positiva. Estas son las industrias que tenemos que estar apostando, la innovación, la industria nueva, moderna. Estas plantas son de circuitos cerrados, quiere decir que no tienen descargas. Estas ya son plantas, esta será la planta más moderna del mundo en su ramo. Es importante decir que el cianuro de sodio se fabrica en 25 países del mundo. Todo productor de plata y oro lo necesita, es un producto necesario. ¿Qué es lo que está pasando en México? En México ya hay una planta en Veracruz produciendo cianuro de sodio. No es la primera que se va a instalar en México. Pero se exportaba el 80% del cianuro de sodio y por nuestras carreteras están pasando. Y nunca ha habido un accidente de este transporte, que es un transporte muy profesional. Viene muy bien cuidado. Hay que ser sinceros que, aunque hay un accidente, si el cianuro de sodio, que es como una piedrita, imagínense un carbón, pero blanco, una sal. Si se cae al subsuelo, lo recoges y lo pones en su cajita y no tiene ningún daño al ecosistema. Este, obviamente con un traslado muy profesional y con un profesionalismo de la empresa total. Pero eso no quiere decir que no se fabrique aquí, que no venga a la república. Obviamente somos productores a nivel mundial en oro y plata y ha estado pasando por nuestras carreteras por 40 años, 50 años. Gustavo, si se revisara el histórico de la presencia de este tipo de plantas en otros lugares del mundo, ¿hay algún antecedente de riesgo importante que se haya venido manifestando? No, en producción no ha existido ningún accidente. En las plantas de producción ha habido algunos accidentes en el uso, en las minas, que son muy controlables porque ahí es donde se mezcla con un líquido para hacer el producto que se usa para separar la plata y el oro, que han sido mínimos. Se puede checar, obviamente hay que decirlo, que el internet también es para cosas positivas. Y ahí viene toda la información, puedes encontrar mucha información sobre estas plantas y su funcionamiento a nivel global. ¿La dimensión de la planta es equiparable a alguna otra del mundo? Sí, 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 de hecho, de hecho, no nada más en tamaño, en cuestión de modernidad, la más moderna del mundo, quiere decir que la más automatizada, con todo y eso son 350 ingenieros los que la van a operar, 95 de ellos que ya están ahorita en capacitación y siguen en capacitación con un sueldo que se le sigue pagando. Ese fue un arreglo que tuvimos con la empresa, que a estos muchachos recién egresados se les siguiera dando la oportunidad. Nosotros, confiando en el Estado de Derecho, confiamos que esta inversión va a seguir adelante y que la empresa va a salir adelante. No estamos en la menor duda sobre eso. Y, sin embargo, ya tuvieron que detener las constructoras el pago de sus cuadrillas de trabajadores. Así es, pues, 580 trabajadores a la fecha, el mes que entra iba a subir a 1.000 trabajadores, de esos 80 hasta 100 son de las comunidades cercanas a la planta, porque eso fue algo que se les pidió a los constructores que buscaran la gente local para que trabajara. Si ven las empresas constructoras, el 90% son laguneras, entonces el daño colateral que se ha hecho nos ha pegado mucho a las empresas laguneras y a los trabajadores laguneros y nuestros muchachos ingenieros que buscamos darles las oportunidades. ¿Quiénes no estamos participando en esas mesas, evidentemente? ¿Tendremos memorias, una recopilación de lo abordado en las mesas? De hecho, será invitada la prensa. Nos gustaría que estén presentes. Obviamente es importante la gente que no pueda estar con nosotros, que por medio de ustedes se puedan enterar de qué es lo que se está hablando, quiénes son los expertos que están hablando de la materia. ¿Y quiénes están participando, representando a la sociedad civil? Esto es muy importante. Tengo que aplaudir al licenciado Rafael Palacios, que es de un liderazgo de las comunidades, que ha sido muy abierto y muy respetuoso en este diálogo, que es algo que no habíamos encontrado en el pasado. Esto se abre las opciones para dialogar muy pacíficamente y yo creo que por esta parte podemos llegar a un entendimiento real y claro. Bien. Gustavo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Le daremos el seguimiento a este tema que es muy importante en todos sentidos para la comarca lagunera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Juan, un placer estar con ustedes y un saludo a su auditorio. Muchas gracias.